La entrega de la medalla orden al mérito es una de las actividades programadas dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En el mes de mayo daremos inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias del año. Será un mes en el que no habrá paso de todas las secretarías por el Consejo Municipal, solo revisaremos algunos temas muy puntuales y se realizarán algunos eventos este mes. Por ejemplo, el día 13, sábado 13 de mayo, se realizará la entrega de reconocimiento o medalla orden al mérito que en el 2016 se aprobó que fuera este año otorgada a Monseñor Omar Mejía. Por tanto, ese es como el acontecimiento principal que tendremos este mes. Y ya en la revisión de temas puntuales, solo algunas secretarías pasarán. Por ejemplo, la Secretaría de Planeación nos van a contar un adelanto de cómo va el tema del PBOT del municipio, que sí o sí nos lo van a pasar al Consejo Municipal este año, ya no para las sesiones del mes de mayo, pero nos contarán cómo va adelantado este proyecto. La instalación de las sesiones será el martes 2 de mayo a las 6 de la tarde y el presidente de la corporación extiende una invitación a la comunidad santuariana para participar de ellas. Ya saben todos que nos pueden acompañar en el recinto del Consejo Municipal, pueden asistir presencialmente o pueden seguir la transmisión de las sesiones a través del canal América TV. De igual modo, como lo hemos venido implementando desde el mes de febrero, podrán las personas que sigan la transmisión de la sesión hacer preguntas, sea a los funcionarios o en el caso, si lo tienen algunos de los concejales, hacer preguntas en vivo a través de las redes sociales, para lo cual entonces en Facebook la corporación aparece como Consejo Municipal del Santuario y también nos pueden encontrar o nos pueden hacer sugerencias o enviarlos sus mensajes a través de Twitter, a través de la cuenta Conce Santuario. Con el fin de tener un mayor acercamiento a la comunidad, desde la mesa directiva también se tiene proyectado realizar una o dos sesiones descentralizadas durante este periodo.